Una bacteria transforma el glicerol en biopolímero. Este es un material biodegradable que podría sustituirse por los plásticos de origen sintético. El plus de esta investigación fue que fue una cepa que se aisló en suelo colombiano y ya se tiene caracterizada y posiblemente se va a tener en una colección para que sea reconocida como cepa colombiana productora de PHA. El glicerol es un residuo generado por la producción de biodiesel a partir del aceite de palma. Lo importante de esta investigación es que utilizamos este residuo que se genera en una proporción de por cada 100 mililitros de biodiesel producido 10 mililitros corresponden a este glicerol residual. Este residuo es rico en glicerol, alcanza concentraciones cercanas al 80%, lo que sería un problema si este residuo llega a fuentes hídricas o fuentes a suelos porque eliminaría la biota nativa, generaría una esterilidad en suelos y aumentaría en fuentes hídricas la demanda bioquímica de oxígeno que esa es una medida de la contaminación en el agua. La bacteria se extrajo de suelo de Guarnia, Antioquia y la investigación se hizo en el Laboratorio de Análisis y Procesos Ambientales de la Facultad de Ciencias. Con la cámara de Daniel Domínguez, informó Kili Gutiérrez Guzmán para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia.